Estamos ubicados en la Multitrocha, en la Ruta Nacional Nº 9, está trabajando el personal de bomberos, producto de lo que fue un choque entre esta camioneta o este utilitario, Peugeot, chapa patente, LDM 488, contra el Volkswagen Negro, Volkswagen Gol, chapa patente, y UZ370. Los bomberos están trabajando en la zona del carril rápido, producto de la colisión que se produjo cuando los dos vehículos que iban en sentido sur, saliendo desde Mariano Mareno, sufrieron las consecuencias de un toque, principalmente según los testimonios, propinado por este vehículo de color gris sobre el negro, chocando en la Plata Banda, que está ubicada en la Multitrocha, dejando estos daños. Dentro de lo que fue la consecuencia de este accidente, solo hubo golpes y chapas dobladas, y ambos vehículos estaban conducidos por una persona que eran los únicos tripulantes. Según lo que nos indican, este vehículo gris habría impactado en una parte, la parte trasera del gol, haciendo de que se dirija hacia la banquina y quede como en estos momentos está mostrando la cámara. Mientras tanto, se están haciendo pericias para ver qué maniobra utilizó el conductor de esta camionetita Peugeot, porque según se sospecha, habría venido conduciendo en estado de ebriedad. Pero todo eso se estaría por determinar en las próximas horas. ¡Gracias!